Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, vamos a seguir con la tablilla de distribución normal al revés. Vamos a hacer ahora el caso 2. Vamos a ir despacito, ¿vale? Y con buena letra, ¿eh? Sí, venga. Y me vais comentando abajo si lo vais entendiendo o no, ¿vale? Sabéis que es muy importante la interactuación, ¿eh? Bueno, bonita palabra entre nosotros para saber si entendéis o no entendéis las cosas. Bueno, entonces vamos a ver. Caso 2, calcular K, ¿vale? Entonces nosotros sabíamos que la tabla de distribución normal solo calcula probabilidad de Z menores o iguales que positivos, ¿vale? Sí, entonces será directamente en la tabla. Ese era el caso 1 que lo hicimos anteriormente, ¿vale? Pero nosotros sabemos que si la probabilidad de Z es menor o igual y aquí esto es un número negativo, tendremos que hacer 1 menos la tabla. Sí, ¿verdad? Sí, eso es de lo que decía yo al principio de toda esta serie de vídeos, que tenéis que repasar fuerte, ¿vale? Que no podía haber duda ninguna. Bien, entonces nosotros ahora vemos, nos preguntan a probabilidad de Z menores o igual que K igual a 0,0859, ¿vale? No tenemos aquí, tenéis la tabla ahí delante y miráis y decís, uy, pero este número no aparece en la tabla, ¿verdad? Porque la tabla empieza en el 0,5. El primer número es 0,5000, ¿vale? Luego no lo podemos buscar en la tabla. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en la tabla? Pues tenemos que buscar en la tabla 1 menos este. 8, 5, 9, ¿vale? Entonces, hacemos 1 menos ese número. Cuando no podamos buscar la probabilidad dentro de la tabla, tendremos que buscar el contrario, que es restarle a 0,1 menos el número que me da. Bueno, a mí ese número me dio 0,9131. Bien, ahora sí podemos buscar este número dentro de la tabla. Nosotros lo buscamos dentro de la tabla. Bueno, voy a hacer aquí, aparte, ¿cómo lo haríamos? 0,1931 estaría dentro de la tabla. Y buscamos en los márgenes. Lo buscaríamos ahí para arriba. Y aquí daría 1,3. Y aquí 0,06. ¿Vale? Luego la K va a valer 1,36. ¿Vale? ¿La K va a valer 1,36? No. ¿Vale? El valor, el número 1,36 está bien. Pero, como hemos hecho 1 menos la tabla, la K tiene que ser negativa. Y este signo lo tenemos que poner nosotros. ¿Vale? Nos tenemos que dar cuenta de esto. Es fundamental. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Sí, seguro. Pero, seguro que como hemos hecho 1 menos la tabla, hemos hecho 1 menos la tabla, ¿sí? Por así decirlo, hemos hecho el negado, la K tendría que ser negativa. Luego nosotros lo calculamos y le ponemos su signo correspondiente. ¿Vale? Venga, vamos a hacer este, que es exactamente igual. Como el 0,0359 no lo podemos buscar dentro de la tabla, tendremos que hacer 1 menos 0,0359. ¿Sí? Y eso me dio 0,9641. ¿Vale? ¿Qué lo buscaríamos dentro de la tabla? Vamos a hacerlo aquí. 0,9641 estaría dentro de la tabla. Sí, vamos a los márgenes de la tabla y me dio 1,8. Y aquí el 0,00. Luego la K es igual a 1,8. Y ahora pensamos el signo. Como hemos hecho 1 menos algo, ¿sí? ¿Lo veis? Y la probabilidad es menor, la K tiene que ser negativa. ¿Vale? Luego le ponemos nosotros el simbolillo. K igual a menos 1,8. Venga, me pongo dos bienes, que esto es complicadillo. ¿Vale? Bien, ¿lo habéis entendido? ¿Por qué tengo que ponerle el signo menos? Venga, quiero que me comentéis todos ahí abajo. ¿Vale? Sergio, sí lo he entendido. Vale, tal, tal. ¿Vale? Vamos hablando, que ahora vamos a ver el caso 3. Venga, ya sabéis que todos mis vídeos los podéis ver bien en la lista de reproducción de YouTube, que estarán ahí, o en el blog, en el blog del profesor de temates, que también es mejor que veáis todo esto, que tengo la tabla en el blog. Sin tabla es imposible ver esto. Es una locura, ¿ya? Ni os penséis en ver nada. Imposible. ¿Vale? Tengo la tabla en el blog, tengo ejercicios, están resueltos en vídeo. Seguramente crearé algunos resueltos ahí, que lo resolveré y pondré las soluciones también para que practiquéis vosotros todo esto de las tablas. Pues si alguien dice, va, los entiendo, pero quiero practicar más. Pues pondré más. O también en los PDFs. ¿Vale? Si queréis los PDFs, solo me tenéis que enviar un correo. ¿Vale? A profesordidemates.com Arroba gmail.com Bueno. Y después de la publicidad, venga, seguimos con el siguiente vídeo. Venga, nos vemos.